En el día de hoy se reporta un congestionamiento vehicular, específicamente una tranca al oeste del estado Laras, propiciado por transportistas. Vamos de inmediato a establecer un contacto telefónico con nuestra corresponsal en la entidad, María José Soto Vicuña, quien tiene todos los detalles. María José, buenas tardes, te escuchamos. Buenas tardes, Ingrid. Un saludo a todos los amigos que a esta hora sintonizan. Nosotros nos encontramos en el kilómetro 13, Vía Quíbor, al oeste de la ciudad de Barquisimata, específicamente en el sector del rodeo, en donde el gremio del transporte en horas de la mañana obstaculizó esta vía para protestar debido a los denominados transportistas piratas que prestan el servicio de manera ilegal, incumpliendo con la tarifa del pasaje establecido por parte del Ministerio de Transporte Terrestre, así como tampoco respetan aquellos circuitos y rutas establecidas para prestar este servicio de transporte. Con esta protesta que se realizó en horas de la mañana, más del 70% del transporte en Lara se paralizó, pues se vieron afectados directamente cinco municipios en la entidad, zonas como Quíbor, Cubiro, Humocaro, El Tocuyo, Sanare y Carora, entre otras. No contaron con este servicio. Por otra parte, también los transportistas denunciaron que la proveeduría de Lara está paralizada y que además la misma sola abastece al 1% de las unidades, al tiempo que también señalaban que continúan las graves deficiencias a la hora de conseguir repuestos e insumos necesarios para recuperar el parque automotor, no solo en la entidad, sino también a nivel nacional. A esta hora del mediodía ya la vía fue restablecida, puesto que en este momento se está realizando una reunión entre el secretario de la Federación de Transporte, Lara Giovanni Peroso, con autoridades de la Policía Nacional Bolivariana. El vocero aseguró hace minutos que de no llegar a un acuerdo o de no recibir una respuesta satisfactoria por parte de las autoridades, volverán a obstaculizar esta importante arteria vial de la ciudad. María José, agradecidos con tu aporte desde el estado Lara, dándonos entonces parte de la situación que se vive en la entidad tras esta tranca propiciada por el sector transporte al oeste de la ciudad.